Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas y junto a este perfume de la compañía Poulbic, así que si quieren saber un poquitito más por supuesto pueden quedarse y dejar su like, comentar sus experiencias con esta compañía, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando esté subiendo un nuevo videito, así que sin mucho más vamos a comenzar. Me encanta estar trayéndoles un perfumito de esta compañía que a mí realmente me encanta, pero bueno, saben que acá antes de perfumarnos están los mates. Así que vayan, búsquense sus mates, sus termos, sus café o lo que sea que quieran para hidratarse. Y nos ponemos a hablar que tenemos mucho que hablar y tengo mucho que contarles. Bueno, miren, estoy súper contento con esta edición 2024 de la repisa en la que estamos trayendo de todo. Hubo reseña de Pasión Gitana, hubo reseña de Salvador, Dalí, perfumito Laguna, perfumes vintage. Y hoy traemos otro vintage. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo pasé de lo gourmand? De lo floral frutal gourmand a amar tanto los vintage. Me encantan, me encantan los perfumes vintage. Sigo, me sigue gustando mucho lo floral frutal, amo lo gourmand, pero siempre tener una cosita vintage. Creo que nos viene muy bien en nuestra repisa para darnos así como ese, nada, así como un, para completar algún look. O bueno, para darnos un toque diferente creo que siempre viene bien. Bueno, les cuento, estuve yendo a una perfumería aquí en mi ciudad. Una perfumería, entre comillas, chica, no es de las más conocidas. Súper amable la chica que me atendió. Me dejó ahí en esa perfumería, venden perfumes de diseñador y muchas, sobre todo muchas cosas nacionales, marcas nacionales. Me dejó probar absolutamente todo lo que había, lo que yo quisiera. Me dio una cajita llena de blotters. Y no, no es esta, esta es la mía, es así desordenada, es la mía, es súper prolijita. Y otra cajita para que descarte los blotters ya usados. Me encantó, porque viste que a veces vas a la perfumería, te quedas con un montón de blotters en la mano y decís, ¿qué hago? Lo dejo aquí en el estante, lo tiro, luego un bollo y me meto todas las francias juntas en el bolsillo. Bueno, nada, súper bien, así que pude oler todo lo que había de Paulvik. Y en general, aquí no sé cómo pasan sus ciudades. Bueno, les cuento que yo estuve comprando este perfumito que se llama Free Love París, de la compañía Paulvik. Dice Eau de Parfum Natural Sprite Woman, que me encanta, digamos, dicho sea de paso la presentación, sencilla pero efectiva. Miren qué linda esta botellita, casi que pareciera de abón, ¿no? ¿Les parece que tiene esa onda como los...? Por ejemplo, con Aspire de abón. Miren, este es uno de abón. ¡Re! Este es Aspire. Bueno, perdón, me distraje. Lo que les decía, que me encanta Paulvik porque nos da la posibilidad de conocer fragancias internacionales a bajo costo. Y en general, lo que yo les decía es que en todos los lugares que yo he visto que venden Paulvik, aquí abajo le ponen una etiquetita en el probador o en el tester de qué fragancia inspira. Bueno, la cuestión que pude conocer un montón, pude atar un montón de cabos. Ya voy a estar trayendo algunos videítos sobre algunas dupes que estuve descubriendo. Pero, bueno, en este caso, Free Love es lo que vendría a ser la inspiración o el dupe de el perfume Love D. Free Say de Issei Miyake. Les voy a tratar de estar dejando una miniatura o alguna imagen ahí para que podamos estar ubicándonos cuál es el perfumito. Cuando vean el frasco van a decir, ah, este frasco es... hasta el mismo frasco es muy imitado. Es un frasco icónico, una fragancia vintage del año 1992. Y, bueno, déjenme decirles que me encantó. Y, en realidad, compré... dije, me voy a ir como por fuera de lo que yo normalmente compraría. Había un amor-amor, había un sí-pasión que le tenía ganas, pero dije, no, basta. Vámonos de los frutitos rojos al mundo de los vintage. Y, realmente, déjenme decirles que esta fragancia decidí comprarla... Bueno, tiene un... les digo que hasta, miren, el tapón es mejor que el de abón. Este es el de abón. Miren que uno lo aplasta y se... Y este viene como reforzado adentro. El atomizador sí es sencillo, pero se ve que está engarzado con buena calidad. Me encanta, me encanta este frasco. Simple, sencillo, negro, ámbar, transparente y dorado. Creo que es una combinación que nunca falla el negro con el dorado y el color ámbar. Me parece muy, muy, muy digno lo que hicieron con un frasco económico súper bien elegido y con muy buen gusto. Me encanta para tener esto en una repisa. Bueno, y les estaba diciendo que tengo una persona conocida que se perfuma con un perfume que yo decía... ¿Cuál será este perfume? Es una señora grande y digo... ¡Qué lindo, qué elegante! ¿Cuál será este perfume? Y el otro día cuando estaba oliendo los perfumes de Poulvik, dije listo, ya la caché. Es L'Odyssey. Así que bueno, obviamente, se ve que es como su perfume firma. Siempre que yo he visto a esta persona huele de la misma forma. Y bueno, obviamente, se trata de un seque, es un perfume que he usado hace años y me parece elegantísimo. Ella es una persona súper elegante, súper mona. Y bueno, nada, me empecé a adentrar en esta fragancia. Dije, me la voy a llevar porque la verdad es que está muy buena. Bueno, por supuesto que también me fui a una perfumería y estuve pidiendo L'Odyssey original. Yo les digo la verdad, tomen este video también como, solo como mi experiencia con el perfumito Freelove. Porque no he tenido en su versión original L'Odyssey. Así que vendría a ser L'Odyssey, que es el diseñado, ¿no es cierto? El agua de... Vieron que siempre, cada compañía tiene su agua, L'Od, Parkenso, Nina, L'Od, bueno, el agua de Parkenso, el agua de Nina, agua, bueno. Siempre está como esa costumbre en la perfumería de tener un agua con el nombre de, como olería el agua para ese diseñador. Wow, no, 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 no. Y lo que es L'Odyssey creo que verdaderamente es un... Bueno, es un perfume que yo, como estuvo tanto tiempo fuera de mi radar, vamos a ver, les leo un poquitito las notas de lo que ves el perfume de Isai Miyake. Es un perfume lanzado, floral, acuático, lanzado en el año 1992. Bueno, y como era costumbre, no puedo dejar de leer este perfume, como era costumbre en ese momento, flor de loto, melón, fresia, agua de rosas, rosa, calón, ciclamen, que es la violeta persa, notas de corazón, lirio de los valles o muguet, azucena, peonía de agua, clavel, notas de fondo, almizcle, nardos, maderas, exóticas, osmanto, que vendría a ser como un olivo, cedro, sándalo y ámbar. O sea, muchísimas notas, como era costumbre en aquellos gloriosos años 90. Por supuesto, un aroma muy elegante, un aroma que creo que lo más característico es que, como es un agua, es L'Odyssey, como que es el agua de este diseñador, intento creer que así es como ese diseñador se imaginó, que huele, que olería, el agua, creo que de eso se trata. Y sí es un perfume que está muy bueno porque sí es un perfume firma, vintage, pero fresco y elegantísimo. Es un perfume que tiene como en un punto justo lo que es sus notas frutales, o sea, que son, que son y bastantes, melón. O sea, sobre todo creo que esa nota de melón, bueno, no son tantas las notas, pero sí, creo que ese melón es como que te da la sensación, y sabes, tipo, watermelon, que es como sandía, no es que huele a sandía, pero sí huele a una fruta de ese tipo, a fruta veraniega. Y luego, una combinación tan linda de flores, y si bien tiene anís, clenardos, maderas, mantos, cedro, no son notas pesadas, o sea, es como que todo en el perfume es tan armonioso y es tan tan lindo, que es un verdadero deleite oler este perfume, el original. Ahora, vamos con el, con la versión, con lo que nos atañe a nosotros, que es la versión Free Love, que es la de Paul Vick, que yo creo que es una versión muy bien lograda, sí, obviamente, con muchas lógicas diferencias. Bueno, desde ya, yo voy a decirles una cosa. Cha 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 cha, ¿qué voy a decir? Bueno, les voy a decir esto. Me parece que la fragancia de Paul Vick es maravillosa, me voy a atomizar en este momento. Está muy bien lograda, está súper bien lograda, pero lo que yo, yo vuelvo a insistir con esto, con Paul Vick o con cualquier compañía que hace inspiraciones. Está muy buena y muy bien lograda. Pero, sí, L'Odyssey es tu perfume firma desde el año 1992. Si es ese perfume, como esta señora que yo conozco, que es su perfume, si ese es tu perfume, no lo cambies. ¿Sabes qué? Porque yo digo, me ha pasado con perfumes, yo he tenido originales, que luego compré las inspiraciones y decís, como que por más bien hecha que está, te queda algo a deber. Ahora, si vos no conoces L'Odyssey, como era mi caso, creo que esto es espectacular. Donde noto mucho, mucho, pero mucho la diferencia es en la salida. Realmente cuando vos te atomizás en una perfumería L'Odyssey, o cuando te lo compras y te lo atomizás, sale un perfume muy cargante y con una nota como cargante de miel. Que no tiene declarada, creo que, nota de miel por ningún lado, ¿no? Pero, sí, yo llego a sentir como que es, parece que fue, va a ser un montón. Y no te imaginas que se va a transformar, que va a evolucionar en un perfume tan delicado, tan elegante. Y es más, si juzgas L'Odyssey por su primera impresión, puede ser que no te llegue a gustar. Creo que lo que sí, quizás, dentro de lo bien lograda que está la fragancia de Poulbic, creo que sí hay una diferencia en la salida. Es como que, en general, yo noto que a los perfumes de Poulbic están súper bien logrados, pero que les faltaría como un poco de oleosidad, un poco de cuerpo. Yo digo, eso, como que noto que el perfume original tiene un cuerpo más potente, sale como más oleoso, y estos son como un poquito más alcoholositos, entre comillas, pero no huelen a alcohol, ¿sí? Huele súper bien. Pero sí creo que hay una diferencia en la salida. Ahora, también hay una diferencia en el precio. L'Odyssey, en Argentina, en su frasco, creo que, no sé si el de 100 o el de 50, pero bueno, está en un promedio de los 218 mil pesos, así lo corroboré antes de ayer en el shopping. Y estos están 8 mil, o sea, 218 mil contra 8 mil. Si vos no sos tan exquisito y no te interesa tanto la salida y las notas, creo que esta es una muy buena opción. De todas maneras, creo que en la economía, abro un paréntesis a partes, y de cualquiera de nosotros aquí en Argentina, hoy día, está todo distinto, por decir, gastar 8 mil pesos en un perfume, creo que para nadie le es lo mismo en su bolsillo. Como hubo un momento que comprar fragancias de esta línea, o alternativas, o de catálogo, era como que, ah, bueno, las consigo. Pero hoy día ya pensar en 8 mil pesos, es como que decís, bueno, ojo, en mi economía, haz un número. Si yo sumo, compras varias, te haz un número también. Pero bueno, entre 218 mil, y 8 mil, creo que bueno, es una muy buena opción. Si no conocías, lo diséis, si no sos tan exquisito, o exquisita, o si decís, quiero conocer el aroma, yo creo que lo genial, y para lo que yo sí creo que, es muy bueno, el tema de que haya, tan buenas casas de dupes, en Argentina, es que nos permiten conocer, decís, ah, esto me encantó, la verdad que me re gustó, bueno, quizás en algún momento pienso en comprarme el original. Yo creo que no suplantamos nunca el original con un dup, o con una inspiración. Esa es mi opinión, lo cual no desmerece el trabajo de, siempre el original tiene esa chispa, tiene esa cosa original, es como un cuadro, que bueno, el original es el original. Pero esto está súper bien logrado, creo que por el precio nos ofrece. Tengo aquí, las notas también, de lo que viene a ser, Free Love, a ver si más o menos son las mismas. Igual, sabemos que a veces declaran notas más, notas menos. Free Love, tiene un aroma muy particular, con notas acuáticas y florales. Flor de Loto, Melón, Fresia, Agua de Rosas, Rosa y Violeta, las mismas Lirio, Azucena, Peonía, Clavel, Almizclenardo, Cedro, Sandro y Amar. Bueno, atención a esa nota de Clavel, que es una nota muy noventera, muy noventosa, que puede llegar a no gustarte. Atención que tampoco digo que este perfume, es así como que es de gustos generalizados, puede que también llegue a no gustarte, ¿sí? Yo sugiero siempre olerlo antes. Y hay algo que tiene este perfume, que me va a dar pie a comentarles algo más, que es que yo logro sentir un feeling a miel. Quizás sea, vieron que el melón, esta tiene nota de melón, aquí en la Argentina hay una especie de melón que le llaman gota de miel, creo que se llama, algo así, rocío de miel, gota de miel, rocío de miel, creo que es. A mí me transmite todo el tiempo ese feeling a miel, como melosito, y me hace acordar, y aquí abro una pregunta, y atención, yo acá no estoy diciendo que es un dupe, les pregunto a ustedes, ¿alguien más, el perfume L'Odyssey, le hizo acordar a este perfume de abón? No sé por qué, a mí me hace acordar mucho a Daydream, Today, Tomorrow, Always Daydream, justamente por ese feeling a miel. Bueno, es completamente otro perfume, no, no es dupe, no tiene ni una nota en común, yo lo estuve chequeando, pero yo no sé si será algún acorde, o quizás haya alguna nota, no lo sé, ahora vamos a leer las notas, pero, quizás no en el momento estricto de la salida, pero ese feeling meloso, esas cosas como de que hubiera unas gotas de miel, me traen como ese mismo feeling, aquí este supuestamente tiene siempre viva, jengibre, casis, o sea, nada que ver, gardenia, jazmín, zambac, flor de azahar, naranjo, sándalo, miel y almizcle, este sí tiene la nota de miel declarada, pero, no lo sé, son distintos, no es el dupe, daydream no es el dupe, pero bueno, sí lo que les puedo decir es que, si ustedes no sabían cómo huele, cómo olía daydream, bueno, un poco en el, un poco así como que algunas vibras del odyssey, yo les llego a sentir, sobre todo si les siento en la salida, como mucho ese aroma que le siento a la salida del odyssey, que después lo odyssey un poco que lo pierde, ese, 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 paunch, así, paum, ese golpe de miel que tiene a la salida, no es el dupe, no huele igual, no tiene ni una nota en común, pero hay algo en el feeling de daydream, que a mí me recuerda también a ese perfumito, así que bueno, unos perfumitos, que son distintos, son re distintos, no son dupe, pero bueno, un poco me transmiten ese mismo feeling, y lo quería compartir, quería abrir la pregunta con ustedes, a ver qué opinan, no saben que acá son solo mis opiniones, yo no digo que esto sea así, pero bueno, una muy linda opción, amo el frasco, estoy enamorado de este frasco tan sencillo, creo que lo simple es de ello, así que bueno, cuéntenme ustedes, y nos vemos en un próximo videito.